Hola a todos, bienvenidos a Seumotiva. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, la influencia de los libros y la lectura en nuestra motivación. Si te gusta leer o estás buscando una forma de incrementar tu motivación, este video es para ti. Empecemos. La lectura es una actividad que nos transporta a mundos diferentes, nos permite vivir experiencias ajenas y nos ayuda a expandir nuestra mente. Pero, ¿sabías que también puede ser una poderosa herramienta para aumentar nuestra motivación? Cuando leemos nos exponemos a nuevas ideas, perspectivas y conocimientos. Esto no solo enriquece nuestro intelecto, sino que también nos impida a perseguir nuestros propios sueños y objetivos. Existen muchos libros que han sido escritos específicamente para motivarnos. Algunos de los más populares incluyen El Poder de la Hora de Edgar Toll, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey y Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill. Estos libros ofrecen consejos prácticos y estrategias que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Estas obras no solo proporcionan información útil, sino que también nos inspiran a tomar acción y a crecer en nuestras capacidades. La ciencia también respalda la idea de que la lectura puede incrementar nuestra motivación. Al leer, nuestro cerebro libera dopaminas, un neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Esto nos hace sentir bien y nos impulsa a seguir adelante. Además, leer historias de éxito y superación nos motiva a establecer y alcanzar nuestras propias metas. Nos muestra que, con determinación y esfuerzo, también podemos lograr grandes cosas. En resumen, los libros y la lectura tienen un impacto profundo en nuestra motivación. Nos proporcionan conocimientos, nos inspiran y nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Así que, la próxima vez que necesites un impulso motivacional, toma un buen libro y deja de llevar por su magia. No olvides suscribirte, darle like a este video y dejar en los comentarios cuál es tu libro motivacional favorito. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete!